¡Suscríbete! 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 Creo que en algún momento Me di un venazo Y no seguí su plan No sé qué parte Pero en alguna parte Me dio el venazo No sé Con qué está disponible Perdón No, en un principio Le estaba haciendo caso ¿No te acuerdas que al principio De la misión Decía en plan ¡Eh! Me gusta más tu idea ¡Suscríbete! 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 No sé. Una cosa es al principio y otra al final Ya, pero no sé Si supuestamente Digo que me gusta más su plan Es porque voy a seguir su plan ¿No? ¿No? Me estoy casando Joder Quita, coño Qué cojonadito Joder Qué buen gusto tienes, joder Con el depresivo ya dado Es maravilloso No podría salir Nada mal ¿Qué vas a decir? Mejor Pero el mal gusto Lo tiene de estos modos ¿Qué vas a decir? Audición se queda No Questo ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, oye, puta madre por él. ¿Dónde cojones tengo que...? Cuéntame tu vida, porque esto va para largo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te ha dado una patata? ¿Por qué te ha dado una patata? ¿Por qué te ha dado una patata? Tengo muchas preguntas. ¿Por qué te ha dado una patata? Oh, te vas a casar con mi hijo. Toma una patata. Me gusta. Como obsequio de nuestra familia, te obsequiamos con esta patata sagrada. Bueno, ok. Me vale. Bueno, oye. La patata... La patata sagrada. Es que no es una patata cualquiera. Es la patata sagrada. No es una patata. Es la patata. Pero mira, ¿por dónde vas tú? Es un normal. La patata. No es una patata. Es que no. No es una patata. No es una patata. No es una patata. ¿Qué tal? He comprado un monstruo de pez, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cuánto te ha costado? Una patata pobrit Maravilloso Es simplemente maravilloso ¿Cuánto te ha costado? 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 al lobo cuando no lo mate porque aquí todo el mundo aquí todo el mundo sabe que yo no lo he matado yo no mato padres mato muchas cosas pero padres no te conté lo que estoy haciendo ahora en youtube no sé si sigue aquí en el directo la verdad ahora todos los días a las 7 de la tarde estoy subiendo un capítulo para día que no me apetezca hacer directo cualquier cosa me lo puedo tomar de descanso y no pasar penurias como pasaba antes de guau es que tengo que hacer esto guau es que tengo que hacer lo otro capítulo de que pues de la serie pertinente del momento hasta el 24 por ejemplo es de assassin creed origin la cosa es que que en youtube vaya ya te quedan pocos hombre este es el último este es el odyssey la cosa es que en youtube va a ir va a ir mucho más retrasado aposta además o sea simplemente para hola 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 podemos ser amigos muere muere venga hasta luego nos vemos no 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 uy perdón ay pero si le da a esquivar pero si le da a esquivar no 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 Que si vas así haciendo zigzag Se vuelven medio gilipollas Muere, muere Muere, muere Oh, mierda Muere, muere Que te muera, vale Soy nivel 34, o sea Pues yo estoy haciendo el reto de comida en mi canal A mi es que eso No me vendría bien Y menos cuando no me puedo mover casi Es una persona que no coge casi peso Hola Hola Oh Mira, lo necesitaba Muchas gracias Chao No, si Yo también podría Pero el problema es la pereza Aquí hay tiburones Por cierto Lo cual No es lo más inteligente Lo que acabo de hacer Pero bueno Lo juegas en PS4, claro Yo ya te dije Que para Para jugar en PC No Jugar en PC No me llama No me gusta Luego Es más bonito No me gusta Yo tengo Yo tengo mis juegos promedios Que son los juegos que siempre estoy por ahí Y casi todos los que me paso luego en verdad son juegos del plus o juegos que me regalan o juegos que me compran Se ve que han empezado Se ve que han empezado Se ve que han empezado Anda Anda Cassandra ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a matarlo No habría estado Estaba vivo Pero me alegro de volver a vernos Sabía yo que estaba vivo Pensé que no te volvería a ver ¿Qué has estado haciendo? Me hiciste comprender en Megánice Lo sabía, eh No hay forma de volver atrás y compensarte Pero cumpliré la promesa que hice a Stentor Jamás imaginé encontrarte aquí Encomendé a Stentor una responsabilidad sobrehumana No podía dejarme solo Te considero La muerte de los campeones debilitará a Atenas en la zona y minará su moral ¿Haciste todo para ayudar a Stentor? Bien, le hace falta Es hora de empezar a proteger a los que me importan Tienes razón Va a ser buena gente Has cambiado mucho Siempre he sido así Pero no estabas para hacerlo Algo que no podré cambiar nunca Pero sí que puedo ayudar a Stentor Para triunfar necesita mis consejos Voy a ser buena hija Si me hubieses ayudado en Esparta Pero Stentor la necesita ahora Aunque no quiera admitirlo Stentor es tu familia igual que yo Y puedes hacerlo bien con él Lo haré Me detesta Pero me ha gustado conocerle En cierto modo Adiós Cassandra de Esparta Ves, estaba vivo Yo lo sabía Yo sabía que estaba vivo Papi Que eres muy majo Me tiraste por un Por Me tiraste más o menos por ahí abajo Pero se te quiere igual Me tiraste más o menos por ahí abajo No 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 No, 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 no. Vale. Bueno, y lo que te estaba diciendo, y... Y haciendo lo que te he dicho de episodico Me siento como más tranquilo Esa marca tiene motor Para tu follar Aparcada ¡Felipollas! ¡Felipollas! Sí, el seguro está en garantía No pasa nada Eso...